Luego de perderse en la carretera, una pareja se dará cuenta de su error cuando terminan llegando hasta un pueblo abandonado en el que las pocas personas actúan bastante extrañas, percatándose que sus sospechas eran bastante acertadas, nada más descubrir cómo este pueblo trata a sus invitados. ¿Ahora sí? La película comienza con Nora y Alec, una pareja común y corriente quienes mientras realizaban un viaje en carretera se encontraban un poco frustrados debido a que tenían las sospechas de que ya estaban perdidos, pero como Alec estaba de necio con que sí sabía cómo llegar a su destino, solo se paró en una estación más que nada porque a su novia le dieron ganas de ir al baño. Sin embargo, nada más llegar, la pareja se lleva la sorpresa de que el pueblo en el que pararon parece estar abandonado, lo que terminó por orellar a Nora a hacer del baño en un sitio el cual no estaba en las mejores condiciones. Mientras continuaban su camino debido a que la chica se sintió un poco insegura en el lugar, esta comienza a reclamarle a Alec por el hecho de que prefirió esperarla en la camioneta en vez de acompañarla, aunque como el tipo era muy inteligente, rápidamente le cambió el tema, causándole ahora otra preocupación a Nora, además que no sería lo peor. Y es que nada más encontrarse a una misteriosa mujer en el camino, como buenas personas la pareja decide detenerse para ayudarla, aunque al final solo la dejan a su suerte tras una pequeña plática. Luego de discutir un poco por qué Nora le había advertido a Alec no bajarse, al llegar a una cafetería y encontrarse por fin con más personas, la pareja comenzó a sentir un poco de alivio. Sin embargo, cuando se dan cuenta que un tipo extraño no dejaba de observarlos, toman la decisión de irse, llevándose incluso una advertencia por parte de este tipo. Debido a que ahora sí sentía que estaba perdido, al llegar a la estación, Alec decidió preguntar por un lugar para pasar la noche, siendo enviados hasta unas cabañas que a Nora no le agradaban del todo. Pero como Alec estaba consciente de los riesgos de conducir cansado, al final tras mostrarle que no son los únicos huéspedes, la terminó convenciendo para quedarse. Luego de ser recibidos por el propietario del hotel, quien incluso les cuenta un poco de su historia, Nora de nuevo empieza a sentirse incómoda, ya que mientras se yera un poco clasista, Es demasiado repulsivo estando parado ahí mientras habla mucho. Pues el tipo tampoco era como que tenían la mejor presentación, pero como ya no les quedaba de otra, aceptaron pasar la noche en su hotel. No quiero que me corten en pedazos en medio de la noche. No nos cortarán en pedazos. Una que sería todo menos tranquila. Y es que nada más despertar, Nora se encontraría confundida, encerrada en una jaula y sin Alec, apareciendo ante ella unos tipos con máscara de animales para alimentarla. Luego de otro sueñito, al volver a despertar ahora amarrada en una silla, una mujer con máscara distinta se aparece para ponerle sus vacunas. Siendo que cuando su tratamiento termina, los mismos tipos que la alimentaron regresaron para llevársela, dándole básicamente todo un paseo por una granja bastante extraña, en donde las personas eran el ganado. Algo que de igual manera provocó pánico en Alec, quien digamos que ya estaba en un proceso más avanzado, en el que como carnicería, lo estaban preparando para alimentar al pueblo. Y es que su jefe, el propietario del hotel, ya los estaba apurando para que la comida estuviera lista. Más que nada porque iban a recibir la visita de un tipo bastante importante. Presionado porque necesita sacar algo lo más pronto posible, el propietario decide enviar a sus hombres por ganado que ya estuviera listo. Básicamente buscando carne fresca. Siendo aquí donde nos damos cuenta que evidentemente los miembros del pueblo, son quienes están detrás de las máscaras. Mientras el propietario hablaba con uno de sus clientes y comenzaban la búsqueda del tipo de la gasolinera por actuar por su cuenta, por su lado Nora, estando en su establo, conoce a otra mujer, quien le revela lo que pasa en el lugar. Y es que después de ser prácticamente marcados desde la estación, el pueblo se dedica a cazar a los visitantes para tenerlos como ganado en su granja, trabajándolos para producción de leche y carne. Sin embargo, a pesar de que le advierten que una vez adentro no hay forma de salir, debido a que Nora es la prota, obviamente iba a pensar en un plan para irse del lugar, prometiéndole incluso a otra de las chicas a ayudarla. Luego de que Andrew fuera llevado hasta el propietario, como esta era muy buena onda con sus subordinados, su único castigo simplemente fue acompañar a sus compañeros para alimentar al ganado. Pero como al parecer ni eso podía ser bien, este decidió escapar nuevamente, aunque esta vez solo fue para llevarle una flor a su patrón buscando su perdón. Luego de que Nora se diera cuenta de lo que le pasaba a las mujeres que dejaban de cumplir su función de producir leche, asustada, de la nada se sorprende cuando Alec aparece para salvarla. Sin esperar que cuando estaban a punto de conseguir escapar de la granja, debido al ruido que hicieron, los tipos de las máscaras se dieron cuenta de su escape, comenzando así una persecución, en la cual Nora se ve obligada a dejar a Alec, cuando este cae en una trampa. Asustada por ver como castigaron a su novio, a Nora no se le ocurrió otra cosa más que volverse a esconder en la zona de las jaulas, siendo que para su mala suerte, justo en ese instante el propietario y Andro entrarían. Pero como estos solo andaban revisando las finanzas, como si fuera videojuego, Nora consiguió aprovechar una distracción para acercarse al tipo de la cafetería, enterándose que la única forma de salir, es en el autobús con el cual fueron llevados hasta esa granja. Sin embargo, mientras se dirigía a buscar la llave, al ver a un tipo llevando un auto al estacionamiento, Nora, aprovechando el guión, decidió seguirlo para quitárselo, sin esperar que luego de deshacerse de él, como obviamente todos se habían dado cuenta que andaba merodeando por la zona, los enmascarados comenzaron a perseguirla, casi consiguiendo atraparla, debido a que la chica solo manejaba puro auto de lujo. Cuando ya parecía que todo había acabado, y la chica ya estaba casi que celebrando, de la nada se da cuenta que el auto ya no tenía gasolina, además de que los tipos nunca dejaron de perseguirla, por lo que como nunca supo para dónde ir, Nora se terminó bajando nuevamente en la granja, en donde luego de deshacerse de sus perseguidores, al final consiguió cumplir su promesa de liberar a su compañera de establo. Sin embargo, cuando ya parecía que lo único que les faltaba era conseguir la llave del autobús, estando a punto de escapar, las chicas se llevan la sorpresa de que todo el pueblo ya las estaba esperando, convirtiéndolas entonces en el menú principal de la cena. Y fin. Si te gustó el video, no te olvides de déjanos un like, créeme que nos ayudaras bastante y llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos, y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales, y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.